Un saludo fraterno a la provincia del Carchi, en el norte de Pichinchi, provincia de Imbabura, donde llega nuestra señal radio y televisión universitaria, ha ampliado su cobertura en estos últimos meses. El cine, el cine funciona también como una herramienta que a través de la reflexión genera un proceso humanizador, porque pretende formar en valores humanos. La educación solo se trata simplemente de transmitir conocimientos, como supuso equivocadamente la escuela tradicional, sino que formar individuos más inteligentes a nivel cognitivo y afectivo, social y práctico. Eso dice de su vida. Es educador colombiano y tiene muchos libros en su trayectoria. Este es el tema de hoy, valores en el cine. Lo trataremos con Yanei Ricardo, y es Ph.D. en Ciencias sobre el Arte en la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Es profesor aquí en la Universidad Técnica del Norte, en la FECID, en la carrera de Pedagogía de las Artes y las Artes Plásticas. Justamente el teléfono va a aparecer en la pantalla de la doctora. Qué gusto tener aquí a mi doctora Yanei. Buenos días, muchas gracias. El gusto es mío. Siempre es un placer poder compartir este espacio y con los televidentes intercambiar opiniones. Sí, este tema es interesante porque todos vemos películas, películas. Yo estaba revisando para entrevistar a usted una tesis doctoral de una universidad de Pereira, de Juliana Ramírez, que sacaba el doctorado. Y ella dice, sí se puede enseñar valores a través del cine. Claro, en la actualidad hay muchas investigaciones sobre este tema que han puesto en valor al cine como un espacio para el aprendizaje, como un espacio reflexivo donde podemos aprender. Y esto está sustentado en que el cine no solo es una experiencia que nos proporciona placer, porque todos sabemos que el cine es un espectáculo, es un medio de entretenimiento, es un medio de comunicación masiva. Sin embargo, también, además de todo eso, es un espacio de aprendizaje, es un espacio donde nosotros tenemos una experiencia ética, precisamente a partir de los valores que esas películas, que esas historias nos pueden transmitir, porque sobre todo el cine narra historias humanas, experiencias humanas. Y por lo tanto, eso trae consigo que pueda ser un medio que nos permita aprender de diferentes maneras. Claro, es que poner en escena siempre tiene una base teórica, que son libros, referencias históricas. Y sobre todo, esta investigadora y doctora que le referí, dice, claro, pero lo correcto es escoger películas, ver cine y hacer cineforo. También es otra de las ideas que se proponen desde estos estudios, porque no solamente es usar el cine en la academia, es decir, como un recurso de aprendizaje para los docentes, sino también en las familias, en las casas, en los espacios más cotidianos en los que accedemos al cine. Porque, bueno, todos sabemos que, por ejemplo, desde finales del siglo XIX, cuando el cine comienza a desarrollarse como medio, se ha convertido en un fenómeno que nos ha acompañado. O sea, todas las personas del siglo XX, todas las personas del siglo XXI, estamos muy influidos por el cine. De manera que es un medio que nos acompaña cotidianamente. Ha cambiado en sus formatos, pero podemos ver como recientemente, con el fenómeno de Barbie, podemos ver que aún el cine sigue siendo un medio con gran convocatoria, con gran sensacionalismo y, por lo tanto, es un medio que puede ser usado siempre como proceso reflexivo de análisis y de también crear entornos de comunicación en cualquier medio donde este se pueda poner en uso. Es que, por ejemplo, en el cine foro, que es una manera de desmenuzarle a la película, la música, el vestimiento, el argumento, el personaje principal, los secundarios, el paisaje. ¿Cómo se puede enseñar ética y valores? Así es. Creo que es una buena recomendación para todos los televidentes que nos están viendo en este momento y es que si tienen hijos o si tienen determinadas familias y demás donde puedan realizar estos espacios de debate. Es decir, que siempre el cine puede ser usado también como una forma de intercambio de ideas porque las historias nos pueden ayudar a resolver conflictos, las historias nos pueden ayudar a ver las cosas desde distintos puntos de vista. Como usted bien señala, el cine tiene una característica y es su versatilidad. Es decir, la pluralidad de géneros, la diversidad de géneros, hace que podamos ver diferentes perspectivas de los asuntos. O sea, desde la comedia, desde la ciencia ficción, desde el drama, el suspenso. O sea, esos géneros diferentes nos pueden permitir también hacer reflexiones de múltiples maneras. Y por otra parte, efectivamente, cada uno de los personajes de la película tiene una función y nosotros, si somos capaces de analizar esos personajes, tienen una función y detrás de esos personajes hay determinados valores. Es decir, podemos ver personajes jocosos, personajes furiosos, personajes que tienen determinadas características vinculadas a la creatividad, a la amabilidad, a la responsabilidad. Entonces, bueno, identificando cuáles son los roles que tienen los personajes en la trama, que tienen los personajes en la historia, nosotros podemos también ver qué nos quieren transmitir a partir de ese personaje y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, tradicionalmente, desde la literatura, desde el teatro, están construidos estos patrones, estos, digamos, desde algún punto de vista, estereotipos de comportamiento para, en la medida de la función que cumplan, así también transmitirnos determinadas ideas a nosotros como espectadores. Porque, inclusive usted, como docente universitaria, puede utilizar como herramienta para que los estudiantes interioricen lo que dice el profesor. Claro, y muchas veces depende del tipo de público, porque es bueno destacar que no solamente este ejercicio de aprendizaje lo podemos hacer con los niños, sino que lo podemos hacer con cualquier tipo de público. Y, por ejemplo, a veces tú le dices a un niño, por ejemplo, mira, ¿sabes? No te puedes comportar de ese modo, tienes que ser solidario, tienes que, no puedes decir mentiras, tienes que ser un niño responsable. Y, a veces, los niños no comprenden de esa manera. Sin embargo, si nosotros le ponemos una película, donde el personaje principal sea un, transmite ese tipo de valores, siempre, por ejemplo, ponen el caso de Pinocho. Pinocho, que, bueno, es un personaje tan singular, tan especial, porque Pinocho no solo nos muestra ese niño que dice mentiras y que eso le trae consecuencias de metamorfosis en su cuerpo, que se transforma. La nariz. La nariz le crece. Esa es una manera de decirles a los niños, mira, si dices mentiras te pueden ocurrir deformaciones en tu rostro. Entonces, es una metáfora, pero le están enseñando a los niños, bueno, que no se debe decir mentiras, que se debe ser un niño respetuoso. Entonces, el hecho de que Pinocho tenga como recompensa, una vez que se ha convertido, que ha limpiado su conciencia, porque el grillito lo ayuda a limpiar su conciencia, nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo es una enseñanza para los niños que los seres humanos podemos tener procesos de transformación, que los seres humanos podemos cambiar hacia buenas prácticas, hacia buenos modales, buenas maneras de comportarnos. Entonces, este tipo de reflexiones las podemos entablar con nuestros niños, pero también con otro tipo de películas para adultos podemos tener también aprendizajes y reflexiones profundas. Entonces, por ejemplo, en esta tesis doctora que leía, dice, ¿se pueden enseñar valores y tolerancia? ¿Qué con valores y tolerancia nos permite una sana convivencia? Claro, yo siempre recuerdo una frase de Orson Welles, que fue uno de los directores más importantes del siglo XX, con su película, bueno, Ciudadana O'Kane, del año 1941, él se... De las clásicas Ciudadana O'Kane. Es reconocido, exacto, como uno de los directores más famosos del mundo, sin embargo, él decía que sus personajes eran socialmente responsables y que así él lo asumía, porque él consideraba que los personajes tenían una responsabilidad ante la sociedad a donde mismo transmitía la historia. Entonces, eso creo que también desde los directores de cine es importante porque, bueno, cada cual transmite el mensaje que desea transmitir, cada cual fomenta los valores que considera. Es bueno destacar que también debemos ser selectivos, bueno, en el contenido que vemos, en el contenido que ven nuestros hijos, porque si bien es cierto que hay muchas películas que transmiten valores, también hay otras que pueden hacer lo contrario y basarse en lo que se conoce como antivalores o, bueno, diferentes denominaciones que se le ha dado al término. La cuestión es que nosotros tenemos que, bueno, ver qué contenido ven nuestros hijos, qué tipo de reflexiones podemos obtener de ahí, incluso de las ideas que no compartamos o de los temas con los cuales no estemos de acuerdo. Esta, tenemos justamente una pregunta porque este programa es interactivo. Dice, buenos días, recientemente vimos en la taquilla el fracaso de la película Light Action de la Sirenita. Ah, sí. Según muchas personas, debido al racismo, si hablamos de cine como una herramienta para enseñar valores, en este caso nos damos cuenta que no ha funcionado. Bueno, es interesante siempre tener esta retroalimentación con los televidentes. Y, bueno, una característica que tiene el cine es la polisemia y la polémica. O sea, siempre las películas, el arte en general, va a generar esto, va a generar polémica, va a generar diferentes puntos de vista, diferentes miradas de lo que se plantea en ella y tal vez, bueno, lo que pueda parecer un tema racista para algunas personas, para otras puede hacer que no lo sea. Sin embargo, siempre es bueno entablar este debate desde donde yo puedo analizar que la película puede tener un mensaje peyorativo, un mensaje racista. Y, bueno, entonces ser crítico, por eso precisamente esta pregunta es importante porque justamente esta es la idea, que nosotros podamos ser críticos ante los temas que plantean las películas y que le enseñemos a nuestros hijos y le enseñemos o dialoguemos con las personas que veamos las películas, bueno, ¿qué mensaje nos transmite? ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Estamos o no de acuerdo? Tener una visión crítica y no conformista, no naturalizar los mensajes que muchas veces nos transmiten las películas, sino por el contrario, tener una visión crítica sobre eso, decir, bueno, no estoy de acuerdo, me parece que tuvieron un mensaje inadecuado, que no quiero que mis hijos aprendan ese mensaje, sino todo lo contrario, y es precisamente, entablo el diálogo con la película a partir de mi reflexión crítica y de mi criterio basado, por supuesto, en un análisis multifactorial, porque, por ejemplo, siempre también es bueno tener en cuenta el contexto de exhibición de la película, porque muchas veces pasa eso, las películas se exhiben en un determinado contexto y ahí tiene una connotación, sin embargo, las exhiben en otros espacios y no tienen la misma connotación, también habría que ver, por eso hay tantos análisis antropológicos del cine, de cómo se caracteriza un determinado grupo y cómo impacta esa película en esos grupos, entonces habría que tener en cuenta una serie de factores, pero siempre analizar la película desde la crítica, desde la reflexión, desde el análisis y quedarse con lo que me transmite y lo que yo quiero leer de ese mensaje. Pero es importante ese proceso reflexivo donde esté un adulto, su padre, su madre, la familia, el cine de familia, donde los puntos de vista, ¿no es cierto?, diferentes puntos de vista y el análisis, la reflexión, eso es importante, porque el contexto puede ser en Europa un significado y en América Latina otro significado, entonces es cultural, ¿no es cierto? Exactamente. Esta doctora que le decía al inicio sobre los valores en el cine, inclusive ella recomendaba, por ejemplo, Revolutionary Road, es una, cómo en las clases de ética presentar esta película, cómo romper una rutina si romper la relación entre la pareja, o sea, cada película tiene su argumento, ¿no es cierto? Sí, y también cada película tiene su argumento y depende, bueno, de los valores que yo decida inculcar en mis hijos o poner en práctica en mis relaciones, porque, bueno, hay películas que puede ser que tengan determinadas ideas con las que nosotros no estemos de acuerdo, Bueno, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, bueno, ¿cuáles son mis principios?, ¿cuáles son mis valores?, ¿cuáles son mis límites?, porque, bueno, los temas son muy diversos, son muy variados, con los que podamos estar o no de acuerdo, entonces siempre eso, respetar la diversidad de criterios, respetar las diferentes posturas que haya ante un determinado tema, y bueno, desde ahí yo selecciono qué quiero ver, qué quiero asumir, qué comportamiento, qué quiero enseñarle a mis hijos, qué valores quiero que ellos pongan en práctica, porque eso también es muy importante, porque, bueno, consumimos mucha información, muchas películas por varios medios, porque el internet en estos momentos también tiene múltiples plataformas de acceso, entonces, bueno, hay una gran diversidad de propuestas, y entonces, ahí nos vamos a encontrar también muchas temáticas diferentes, con las que podamos estar o no totalmente en consonancia. Aquí hay un comentario muy interesante, dice, buenos días, qué interesante el tema del que están hablando, actualmente estamos invadidos por pantallas, y debemos ser muy conscientes que en cada una de ellas hay contenido que puede ser bueno o malo, siempre un mensaje, por ello considero que es más importante enseñar a los niños y jóvenes a discernir entre lo bueno y lo malo, pero pienso que la mejor manera es del ejemplo de los padres. ¿Qué opinión le merece mi comentario, por favor? Muy buen comentario. Muy buen comentario, estoy de acuerdo con el televidente, porque efectivamente, como señalábamos, tenemos diferentes maneras de recibir información, en la actualidad los niños también tienen accesos a múltiples informaciones, y efectivamente, a los niños hay que enseñarles que la realidad que ven representada no es la realidad, o sea, que es una representación, que esa no es la verdad. Entonces, porque los niños no son capaces de distinguir qué es la vida real y qué es la vida del cine. Entonces, ellos consideran que esos protagonistas son sus héroes, son sus ídolos. Entonces, ¿qué tipo de protagonista yo quiero que mi hijo siga? Porque hay personajes que pueden aportar mucho, sin embargo, hay otros que no. Ha habido estudios sobre eso, que los niños cambian sus hábitos alimenticios, que los niños se tornan violentos, que asumen determinados comportamientos. ¿Por qué? Porque su referente cinematográfico es de esa manera. Entonces, bueno, efectivamente, como señala el televidente, nosotros debemos enseñar a los niños a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso mismo les insistía en la idea de ser críticos con la información que estamos recibiendo, porque ellos no tienen la capacidad aún para poder hacer este análisis. Y nosotros sí podemos ayudarlos a que ellos sean capaces de analizar. Vamos a analizar. Usted, como especialista en este tema, debe conocer la vida de Angelina Jolie. Su experiencia está con el cáncer de seno, ¿no es cierto? Así es. Ya. Ella produce y dirige una película que le recomiendo a los televidentes. Se llama Invencible. Es de un héroe de guerra, Samperi. Ahí le demuestra la resistencia humana ante la adversidad. Como él fue, su bombardeo cayó al mar, sobrevivió y después estuvo preso en un campo de concentración japonés. Entonces, Invencible. Así hay películas. El abogado del diablo, ¿qué le parece? Sí, ambas películas nos hacen reflexionar sobre la fortaleza, sobre la resiliencia, cómo yo afronto las dificultades. Y a usted me ha hecho recordar algo que leí hace un tiempo, que en España, en algunos países de Europa, por ejemplo, están haciendo algunos ciclos de cine de espiritualidad. Y estos cines, no solamente, estas películas, estos debates, no solamente están relacionados con el tema de carácter religioso, porque, bueno, detrás de estos ciclos de cine hay un grupo de organizaciones religiosas. Sin embargo, seleccionan películas que hacen reflexionar sobre eso, sobre los estados humanos a nivel emocional. ¿Por qué? Porque ellos se basan en que la sociedad cada vez está más materializada, una sociedad cada vez más consumista, donde las personas se enfocan más en lo material que en enriquecer su espíritu, sus emociones, en canalizar sus sentimientos. Entonces, se crean estos espacios con este tipo de películas, como Invencible, como El abogado del diablo, como numerosos ejemplos que pudiéramos poner, donde las personas pueden sacar a flote qué sienten, cómo entienden los procesos. Es decir, que las películas también pueden contribuir a desarrollar procesos de autoayuda individual y a ser cada vez más sensibles también. Nosotros como seres humanos, porque creo que los seres humanos no debemos perder la sensibilidad, no debemos perder el humanismo que debe caracterizar a todo ser humano, independientemente del medio adverso en el que podamos desarrollarnos, siempre hay que poner por encima justamente los valores y los principios que nos definen como seres humanos. Buen día, dice. El cine norteamericano se ha usado a través de los años como una herramienta para enseñarnos lo que para ellos es bueno y malo, dependiendo de las circunstancias políticas y socioeconómicas. ¿Cómo enseñar a las generaciones más jóvenes a lograr desmenuzar este mensaje y que entiendan lo que en realidad nos está diciendo el audiovisual? Bueno, es una reflexión también interesante y a mí me gustaría aprovechar para hacer énfasis en una idea y es que precisamente el cine estadounidense se ha convertido en un cine hegemónico, en un cine que es el que más circula por los diferentes espacios oficiales y entonces precisamente como dice este televidente nos transmiten determinados mensajes esquematizados desde su realidad, nos transmiten determinadas tipologías de familia, determinado comportamiento y en este sentido yo recomendaría que no solamente consumamos cine estadounidense porque hay otros cines también muy interesantes, muy enriquecedores que nos ofrecen múltiples miradas de la realidad que no solo es desde ese enfoque globalizante, hegemonizante, dominador que lamentablemente nuestros espacios latinoamericanos se someten a esa industrialización cultural, sin embargo recomendaría que veamos películas latinoamericanas, películas ecuatorianas, que también tienen una producción interesante, el cine ecuatoriano, colombianas, mexicanas, argentinas, es decir, asiáticas, las películas asiáticas también, tanto chinas como japonesas, como las hongkonesas, las películas africanas de Nigeria, de Egipto, es decir, que también podemos abrir nuestra perspectiva geográfica y no someternos solo al discurso hegemónico estadounidense que nos impone ciertas maneras de entender el mundo a partir de lo que ellos consideran el sueño americano y lo que ellos consideran que debe ser la vida perfecta. Y la felicidad. Empecemos por Cantinflas. Cantinflas tiene un mensaje profundo en sus películas. Así es. El que el autor de las películas es Jaime Salvador, es un español radicado en México. Empecemos por ahí, señor doctor, señor profesor, el padrecito, si yo fuera diputado, todos tienen, si analizamos un mensaje muy bueno. Así es. Las películas, las comedias en general, estos personajes que tienen toda una tradición en la historia del cine. Uno de los más reconocidos, por ejemplo, en la década del 20 es el propio Charles Chaplin. Charles Chaplin, que se convierte en ese emblema del desposeído, en ese emblema, bueno, de esa persona que representa una clase social baja y a partir de ahí hace críticas a la sociedad. Es decir, que no debemos subestimar a los personajes jocosos o a los personajes que desde la sátira también nos hacen reflexionar, como es el caso, por ejemplo, de Cantinflas. Quiero agradecerle concluir nuestro tiempo. Se ha ido rapidísimo. Se ha ido rapidísimo, pero le comprometo a la doctora que le estaba antes del programa que comparta más con nosotros, que venga acá a nuestro programa para hablar. Nos quedó mucho hablar de Casablanca, de Roberto Benigni, la vida es bella, que es hermosa, ¿no es cierto? La Casablanca, mucho más. Las películas son clásicas, se la lideró y muchas películas que podemos comentar. La doctora públicamente se ha comprometido en venir a nuestro programa a hablar de cine y cómo se puede generar valores, pero escogiendo el tipo de cine. Muchas gracias, este programa se reprisa hacia ti, me da la noche. Gracias, doctora Erika. Gracias a ustedes, muchas gracias. Esperamos el día de mañana. Gracias, doctora Erika. Gracias, doctora Erika. Gracias, doctora Erika.